Hola, ¿qué tal? Mira, en este video vamos a ver cómo nosotros podemos aplicar foil sobre distintas superficies, como una cartulina o un papel vitela, etc. Pero me voy a enfocar en enseñarte cuál es el error más común que cometen las personas al momento de aplicar foil sobre distintas superficies utilizando una laminadora. Yo voy a utilizar esta que tengo acá, es la Mink, ¿ok? Sin embargo, tú puedes utilizar la laminadora que tengas en casa. Lo que sí tienes que tener en cuenta es que también, aparte de la laminadora, vas a necesitar los folders de laminado. Esto lo voy a dejar todos ahí debajo en la descripción del video. Estos folders son como de plástico, vienen en varias dimensiones, en varios tamaños, ¿ok? Y recuerda, ahí debajo en la descripción del video. Detalle importante, no podemos aplicar foil sobre ninguna superficie con una impresora InJet. Anoten eso, busquen lápiz y libreta. No podemos aplicar foil sobre ninguna superficie con una impresora InJet. Por lo tanto, esto lo apago porque para el video no me funciona. Lo que sí voy a necesitar es una impresora láser a color o láser, aunque sea monocromática. O sea, vamos a ver, vamos a detenernos aquí. Una impresora láser a color es una impresora que imprime a color y también imprime a blanco y negro, si tú lo deseas, si tú lo configuras así al momento de imprimir. Y una impresora láser monocromática es una impresora que solo imprime a blanco y negro, no imprime a color. Ahora, esta impresora, igual, te la voy a dejar ahí debajo en la descripción del video. Otro video en el cual yo te explico para qué se usa este tipo de impresora láser. Generalmente, para imprimir cartulinas y para realizar topes para pasteles, cajitas para cumpleaños, capacillos, banderines, todo lo que tenga que ver con impresión en el mundo del craft. En cartulinas, generalmente, impresora láser a color. Ahora, sin más, pasemos aquí al espacio de diseño de Cricot. Y aquí, como podrán observar, tengo dos diseños. Son dos maripositas. Bien, súper. Fíjate que una mariposita es completamente negra con un offset, con una sombra, con un desplazamiento en color blanco. Aquí va el error más común que yo veo que las personas cometen al momento de trabajar con foil. Laminado. Bien, aquí tengo otra mariposita que no solo tiene el negro, sino que además tiene el naranja y tiene el rosado. Fíjate cómo tenemos dos maripositas. Una de ellas tiene negro y blanco y la otra tiene negro, naranja y rosado. Yo voy a imprimir esto y lo voy a pasar por la laminadora para que tú veas cuál es el error que ocurre. Muy bien, y aquí ya tenemos la impresión. ¿En qué material hemos hecho la impresión? En cartulina. Hemos hecho la impresión en cartulina. Ahora, sin más, pasemos aquí a la laminadora. Y siempre que nosotros estemos trabajando con la laminadora, dependiendo del material con el cual estemos trabajando, le vamos a dar una u otra temperatura. Y estos números que la laminadora tiene aquí delante, estén para acá, estos números que la laminadora tiene aquí delante son eso, temperatura. Como estoy trabajando con cartulina, bueno, primero tengo que encenderla. Aquí en la parte de atrás. Bien. Listo. La enciendo. Y ahora vamos a colocarla en la numeración 4. Detalle importante, el bombillito rojo se mantiene palpadeando. En el caso de la mink, no sé cómo funcionará la laminadora que tú tienes en casa, que no sea mink. Pero aquí se mantiene palpadeando en color rojo y cuando llegue a la temperatura, este bombillito rojo se pondrá en color verde. Ahora, ¿qué hemos aprendido hasta el momento? Número 1, podemos aplicar foil sobre cartulinas. ¿Sí? ¿Ok? Eso es lo primero que hemos aprendido. Lo vamos a ver en un momentico. Número 2, también podemos aplicar foil sobre papel vitela. Mira este foil aplicado sobre papel vitela. Si lo levanto, en la parte de atrás hay una cartulina impresa con una foto. Si lo bajo, ahí está el foil aplicado. ¿Ves? Aquí en el papel vitela. Mira qué chulo. Ustedes pueden hacer así invitaciones y un montón de proyectos. Hemos aprendido también en lo que va de video, que está bien corto todavía, que ustedes no deberían de tratar de hacer este proceso en una impresora Injet, sino que van a necesitar una impresora láser. Esa impresora puede ser láser a color, pero ustedes van a hacer su impresión en color negro. Ahora le paso a explicar el por qué. O puede ser una impresora láser monocromática, que son impresoras láser que siempre imprimen a blanco y negro. Bien. Entonces, aquí ya tenemos, como podrán observar, la impresión. Vamos a pasar ahora a la máquina Cricot a realizarle el corte. Muy bien, el corte ya ha finalizado. Vamos a desmontar el tapete. Vamos a coger nuestros dos diseños. Y también, miren aquí dónde están, bien bonitos. Y también ahora vamos a pasar aquí a la laminadora. Ok, detalle importante. Siempre que ustedes estén laminando con foil, ok, con foil, bien, aparte de que la impresión tiene que hacerse en color negro, y aparte de que tenemos que utilizar una laminadora, y aparte de que esa impresión en color negro debe de hacerse en una impresora láser, pues entonces otro detalle es que tienen que utilizar foil reactivo, ok. Le voy a dejar varios foils reactivos, no importa la marca que ustedes utilicen, siempre y cuando el foil sea reactivo. Aquí le tengo uno de la marca Decofoil, muy bueno. Aquí le tengo otro de la misma marca Mink, muy bueno también. Vienen con diferentes patrones, diferentes diseños, diferentes colores, pero sí tiene que ser reactivo, porque hay otros tipos de foil que no lo son, y por lo tanto no se te van a adherir a la superficie donde tú quieres. Entonces, sin más, vamos a pasar aquí ahora, ok. Yo voy a coger un colorcito de esto. Muy bien, el proceso ya ha finalizado. Vamos a ver qué tal quedó. Aquí tenemos el plástico, ¿verdad? Vamos a abrirlo. Súper. Aquí tenemos las dos maripositas. Entonces, ¿qué voy a hacer? Vamos a retirar la primera. Ups, lo que no queríamos. Ahora te cuento por qué pasó esto. Vamos a retirar la segunda. Eso era lo que queríamos lograr. Aquí sí de verdad que hemos aplicado un foil de manera exitosa. A esto le podemos pasar, por cierto, el dedo, la uña. Esto no se va nunca. Eso está ahí bien pegado, bien adherido, para que tengan ese detalle en cuenta. Bien. Ahora, ¿por qué pasó esto? Si nosotros regresamos al programa, vengan a ver, si nosotros regresamos al programa de Cricot, nosotros vamos a ver que teníamos dos mariposas. Bien. Teníamos dos mariposas. Una de ellas solo estaba con color negro y la otra tenía varios colores aparte del negro. Yo le había comentado ahorita que el foil laminado solo se adhiere sobre el color negro. Y ustedes dirán, Antonio, pues si solo se adhiere sobre el color negro, en este caso, ¿por qué no solo se adhiere sobre el color negro? En lugar de adherirse un poquito sobre el naranja incluso y un poquito sobre el rosado también. Como ustedes podrán observar, este no era el resultado que nosotros queríamos lograr. El resultado era este. Bien. Ahora, ¿a qué se debe eso? Miren, hay que entender cómo funcionan las impresoras. Que yo imprima esta mariposa en tres colores, dígase negro, naranja y rosado, no quiere decir que el negro es una cosa, que el rosado es otra cosa y que el naranja es otra cosa. No son tres cosas independientes. No podemos verla como cosas independientes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si ustedes van a pintar su habitación, pero ustedes no consiguen el azul que desean de pintura para las paredes, entonces, ¿qué ustedes hacen? Que ustedes compran un poquito del azul que apareció y quizás compran un poquito de verde o un poquito de rosado, un poquito de blanco para hacer esa combinación de colores y finalmente obtener el color que ustedes desean para pintar sus paredes. Entonces, así mismo funciona la impresora. Ok. El hecho, echen para acá, el hecho de que esta parte de adentro sea naranja, no quiere decir, o sea, la impresora no tiene una tinta naranja para el color naranja. Si me doy a entender, la impresora lo que hace es que combina varios colores hasta que logra el naranja. Y en esa combinación de colores que hay para lograr el naranja, hay negro. Ok. Eso es lo que ustedes tienen que entender. En esa combinación de colores que se hizo para lograr el rosado que yo puse en el offset, ok, en esta combinación de colores que se hizo para lograr el rosado del offset, hay negro también. Por eso es que ustedes ven que el foil se le queda aplicado sobre el negro y sobre los demás colores también, porque en los demás colores, para que existan, tiene que haber una combinación de colores, entre ellos el negro. Bien. Entonces, para que tengan ese detalle en cuenta, es el error que yo veo que más comúnmente se comete al momento de aplicar foil con la laminadora, es que hay personas que hacen una impresión en color negro y le queda muy bien, y luego hacen una impresión que tiene varios colores, entre ellos puramente el negro, pero ahí el foil se le aplica al diseño completo, como me ha pasado aquí, porque los demás colores también tienen un toque de negro para que la impresora pueda sacar ese color. Entonces, sin más, este servidor se llama Antonio Molina. Espero que haya quedado ahí clarísima la idea. Siempre y cuando ustedes vayan a trabajar con foil, que sea foil reactivo, deben de tener una laminadora, deben de tener el folder de plástico, que se lo voy a dejar todo ahí debajo en la descripción, vienen en varios tamaños, una impresora láser a color o una impresora láser monocromática. Bien. Y pueden hacer esas impresiones en cualquier papel, ya sea en cartulinas o en papel vitela, como yo les acabo de enseñar. Y aparte de eso, asegúrense de que las impresiones siempre sean puramente en color negro, porque tan pronto como ustedes colocan otro color, ¿ok? Un verdecito, por ejemplo, pues déjame decirte que para la impresora lograr ese verdecito, tuvo que hacer una combinación de varios colores, entre ellos el negro, el foil detecta que ahí hay un poquito de negro en ese verdecito y también aplica o también se pega el foil sobre esa área verdecita. Y tú dirías, Antonio, pero no se aplicaba solo sobre el negro. Yo te diría, sí, pero también se aplica sobre otros colores que tienen un toque de negro también, ¿ok? Entonces, asegúrate de hacer tus impresiones completamente en color negro y que no vayan otros colores involucrados para que esta técnica te funcione bien. Sin más, este servidor se llama Antonio Molina y de parte de todo el equipo de Be You Academy, muchísimas gracias de verdad por formar parte de la academia. Nos vemos en un próximo video.